El MiG-41 de Rusia podrá atacar objetivos en órbita y en el espacio aéreo del planeta. Aviones nuevos de propósito general. Este será el concepto del caza interceptor MiG-41, cuyo desarrollo ha comenzado por especialistas de la corporación estatal rusa Rostek. Su servicio de prensa informó que el avión más nuevo no sólo podrá usarse durante misiones en órbita terrestre baja, sino también para resolver tareas en el espacio aéreo. La prensa rusa cita las palabras de representantes de Rostek. El proyecto de un prometedor complejo de aviones interceptores de largo alcance bajo el símbolo MiG-41 se encuentra en la etapa de trabajo de desarrollo. Se hizo una declaración con motivo del Día de la Aviación de las Fuerzas de Defensa Aérea de Rusia. Se celebra tradicionalmente el 22 de enero. Por el momento, los cazas interceptores MiG-31 están protegiendo las fronteras de Rusia. Estos vehículos alados se actualizarán a la versión BM. El trabajo ya ha comenzado. Un total de 114 aviones de combate están sujetos a renovación. La modernización se completará en dos años. Hoy en día, los aviones MiG-31 BM pueden alcanzar velocidades de 3.000 km por hora, operar a una altitud de hasta 21.000 metros e identificar objetivos a cientos de kilómetros de distancia. Los últimos módulos electrónicos convertirán los aviones antiguos en unidades de combate multifuncionales que interactúan de manera efectiva con los sistemas de misiles antiaéreos de defensa aérea. Se da como ejemplo el trabajo del radar potente. Se puede utilizar para apuntar a objetivos aéreos con misiles guiados lanzados desde otros cazas que se acercan al enemigo a un alcance de salva de misiles en un modo de silencio de radar. El interceptor actualizado duplica su funcionalidad en comparación con el modelo MiG-31. Pero los ingenieros rusos no se detienen ahí. Se está trabajando para aumentar la vida útil del MiG-31 BM. Estas máquinas servirán en la aviación rusa hasta 2031. En este momento, las fuerzas aeroespaciales tendrán aviones más eficientes. En este sentido, las mayores esperanzas están puestas en el avión multifuncional MiG-41, que se puede utilizar con éxito en el rango más amplio de altitudes y en cualquier temperatura del aire. El avión podrá resolver misiones de combate en las latitudes árticas. Quizás se creará una muestra no tripulada, que será controlada por un sistema de inteligencia artificial. Para la infraestructura militar estadounidense en el espacio, este será un adversario muy peligroso. Los satélites militares estadounidenses en caso de conflicto estarán en peligro. Para referencia. El MiG-41 es un proyecto de caza interceptor de quinta generación, que se está desarrollando en Rusia como parte del programa PAG-DP, un prometedor complejo de aviones interceptores de largo alcance. La empresa de construcción de aviones MiG participó bajo los auspicios de United Aircraft Corporation, UAC. El caza interceptor soviético MiG-31 se puso en servicio con la aviación de la URSS en 1981, y esta máquina realizó su primer vuelo en 1975. Se espera que el MiG-41 más nuevo incorpore tecnologías avanzadas, que le proporcionarán una protección extremadamente alta contra la detección por radares enemigos. Tendrá un radio de intercepción muy grande. Una parte significativa de la disminución de la visibilidad de la aeronave para el radar enemigo se debe a su cobertura. Tiene propiedades de absorción de radio y minimiza la reflexión de ondas. Por ejemplo, para el mismo Su-57, actualmente se están fabricando hangares especiales, que se especializan en trabajar con este mismo revestimiento. En Rusia, se anuncia inicialmente que la velocidad del prometedor MiG-41 será de 4,5 Mach, y esto es de al menos 5.300 kilómetros por hora. ¿Quién será el primer comprador del MiG-41 de Rusia? China e India pueden convertirse en los primeros compradores del MiG-41. Así se afirma en la publicación de la edición china de Business Time, el autor de la publicación, Artie Bellasanta escribe, China actúa hoy como un posible cliente del nuevo MiG-41, que, si entra en servicio, se convertirá en el primer caza interceptor furtivo del mundo. El columnista de la edición china señala que el caza interceptor pesado de sexta generación entró en la etapa de desarrollo la semana pasada. Según el director de la compañía MiG, Ilya Tarasenko, el primer vuelo del MiG-41 en serie se puede completar en 2025. Se espera que el interceptor entre en servicio con la fuerza aérea rusa en 2028. Lo más probable es que China e India quieran cooperar en el desarrollo del MiG-41, y ambos países se convertirán posteriormente en clientes, dice la publicación. Se supone que el MiG-41 reemplazará al envejecido interceptor de caza supersónico MiG-31, que entró en servicio con las ahora desaparecidas fuerzas de defensa aérea soviéticas en 1981. Rostec afirma que el MiG-41 podrá interceptar y destruir misiles hipersónicos entrantes, así como trabajar en condiciones árticas y penetrar la zona de defensa aérea del enemigo. Algunos expertos creen que el MiG-41 se utilizará como interceptor de misiles hipersónicos estadounidenses mediante el despliegue de un sistema de misiles multifuncional de largo alcance en el MiG-41. El autor de la publicación señala que para perseguir objetivos rápidos, el MiG-41 podrá desarrollar una velocidad máxima de max. 4,9, 6.100 km por hora, y su velocidad de crucero será de max. 2,4, 3.000 km por hora. Sin embargo, algunos analistas militares occidentales dudan de que Rusia tenga el dinero y los recursos para desarrollar otra arma asisticada, como el MiG-41. Douglas Barry, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, no confía en que Rusia pueda desarrollar, fabricar y poner en servicio un avión a reacción en cualquier periodo de tiempo previsto. Según él, la industria aeroespacial rusa ya está involucrada en numerosos proyectos. Estos incluyen el desarrollo adicional del Su-75, la modernización del caza bombardero, caza de ataque Su-34, y la modernización de los bombarderos Tu-160, Tu-22M y Tu-95. Estudios 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 Estud Gracias por ver el video. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.